Terminamos la semana no sin antes evaluar el resumen semanal de trading. Es por esto que nos encontramos con el editor Jonás Preller para que nos cuente cómo han ido las recomendaciones de esta semana. Buenos días, Jonás. Buenos días, Antonella. Bueno, el viernes pasado nosotros cerramos la semana hablando sobre tres recomendaciones de compañías de videos online, que eran Google, Amazon y Netflix. En el caso de Google, esta recomendación nosotros le dimos un precio objetivo de 9.53 y hoy día ya está en 978 dólares el precio objetivo de 12 meses y la acción ha caído de 9.10 a 879, lo que reafirma, digamos, que es una muy buena alternativa de inversión. ¿Por qué se produjo esta corrección? Porque ayer Google reportó sus resultados que, pese a que fueron bastante buenos, estuvieron un poco por debajo de las expectativas del mercado. Y eso, al final, la lectura que se hace era que quizás los analistas le habían exigido mucho a la compañía, pero sigue mostrando una tendencia de crecimiento que es bastante positiva y de ahí, digamos, que la recomendación haya sido al alza, como te decía, de 9.53 a 9.78. En el caso de Amazon pasó lo mismo porque pasó de 318 a 321 la recomendación de precio objetivo y se mantiene en 304 el precio de la acción, o sea que todavía queda un upside de crecimiento. Ahora, lo que está más complicado en el caso de Netflix, porque la recomendación a 12 meses sigue manteniendo en 206 dólares la acción, pero hoy día está en 266. Y lo que está viendo el mercado es que la acción en este minuto puede estar un poco sobrevalorada por todos los anuncios que hizo esta alianza, por ejemplo, con Disney o los positivos resultados que había tenido. Entonces, ya se están viendo más alternativas de venta en el caso de esta acción. Si antes eran mayoritariamente compras lo que se veía, hoy día ya hay, por ejemplo, dentro de los analistas, 11 recomendaciones de venta. Así que habría que tener un poco de cuidado con Netflix y ahí ya quizás sería para la gente que invirtió un momento de tomar utilidad en el caso de esta compañía. Perfecto. Entonces, hasta ahí con las compañías de video online, pero después el lunes vimos las divisas, vimos la paridad dólar-peso. Sí. En el caso de dólar, esta semana estuvo bastante movido por el discurso de la Reserva Federal del miércoles y jueves, lo que ensució bastante el tipo de cambio. Nosotros tuvimos también el martes feriado. Lo que, bueno, en concreto la recomendación que nosotros habíamos dado es que la tendencia debería ser hacia el alza. Estamos apuntando a 518 pesos por dólar. En definitiva, desde los 504 a 518, perdón. En definitiva, esta semana hubo una corrección bastante importante. Hoy día ha tenido alguna recuperación leve, pero está en torno a 502 pesos por dólar. Eso, digamos, rompe un poco el trading que nosotros teníamos esperado. Y vamos a estar actualizando esto porque en definitiva está bastante volátil en el mercado de las divisas y particularmente la paridad dólar-peso por todo el movimiento de tasa y los alivios de liquidez del Banco Central de Estados Unidos. Claro. Y por último, terminamos la semana hablando del sector financiero como este gran protagonista de la entrega de resultados de esta semana de parte de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, nosotros ya comentamos que el sector financiero le ha ido bastante bien a Estados Unidos. De hecho, los resultados estuvieron 10% por sobre las estimaciones. Las estimaciones habían sido bastante buenas, entonces esto como que ha marcado bastante a las compañías. Ayer igual recordamos que pese a que el sector financiero ya tiene bastante internalizado en sus precios y en sus recomendaciones este positivo escenario, es decir, que ha poco espacio para crecer. Lo que estamos viendo hoy día es que, por ejemplo, en el caso Citi, el precio objetivo se mantiene en 58 o 59 dólares por acción desde un precio al que se encuentra hoy día de 52 dólares por acción. En el caso JP Morgan llega a 61 respecto a los 56 que está hoy día y Goldman Sachs a 167 respecto a los 163 que está hoy día, 164 que está subiendo hoy día levemente. Ahora, ¿qué podemos esperar para este sector? Este sector sigue siendo una muy buena alternativa de inversión, una alternativa de inversión más bien segura, porque el sector financiero ya lo que se ha recuperado con más fuerza en Estados Unidos, pero ahora el mercado lo que está esperando es que sea el cierre de la entrega de resultados para que, en definitiva, ver que compañías, por ejemplo, de consumo, que serían un muy buen indicador del ritmo de la economía, cómo les está yendo y ahí empezar a actualizar los precios de los bancos. Ahora, en definitiva, lo que se recomienda para todos estos sectores es mantener la posición actual y esperar que terminen la entrega de resultados para ver si hay un cambio en los precios objetivos. Excelente, Jonas. Nos quedamos entonces con este balance. De nada. Muchas gracias por esta entrevista. De nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de Trading. Nos vemos el próximo viernes.